Buenas noches, bienvenidos a la conferencia de prensa de la Conmebol Copa América 2021 de la Selección de Perú con el entrenador Ricardo Gareca. Pasamos a las preguntas. Diego Montalbán, Telemundo Deportes. ¿Qué fue lo que pasó al medio tiempo que hizo que el equipo reaccione en la segunda mitad del partido? Bueno, buenas noches para todos. Bueno, en un primer tiempo que fuimos superados, después hubo una gran reacción de los muchachos dentro del campo de juego. Nos acomodamos mejor en el partido. Y bueno, pudimos empatarlo, un partido muy difícil, muy duro. Realmente jugamos con un rival que pese a que hace pocos jugamos en eliminatoria, de todas maneras mantiene una intensidad importante, muy difícil. Y bueno, creo que fueron dos tiempos para cada uno, en la cual, bueno, también lo pudimos haber perdido, también lo pudimos haber ganado el partido. Me parece que salió un partido en donde ambas selecciones buscaron. Pero bueno, afortunadamente los muchachos reaccionaron dentro del campo de juego, logrando un empate que, bueno, nos hace tener posibilidades en la última fecha. Jan Poul Cuadros, Estrada América Televisión. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está Gianluca Lapadula, después del esfuerzo que ha hecho en estos partidos? ¿Y qué le pareció la actuación de Santiago Ormeño en sus dos presentaciones? Lapadula está bien. Santiago Ormeño, estuvo con alguna molestia en estos días por el trajín de los partidos, pero soportó bien. Y Santiago se está tratando de poner de la mejor manera. O sea, está integrándose de a poco a todo el grupo, conociendo a sus compañeros. Y bueno, se le está dando minutos para que él se pueda ir adaptando. Así que están bien, en general están bien los muchachos. Gabriel Casimiro, Diario Deport. Uno se queda con la reacción del segundo tiempo, que fue muy distinto al primero. Pero, ¿cuál es la explicación que encuentra por haber estado dos goles abajo? No hay explicación, no superaron. Bueno, a este nivel de selección no superan. A veces tienen control la selección a la que enfrentamos, a veces tenemos control nosotros. Los muchachos dieron todo dentro del campo de juego, pero la única realidad es que ejercieron una gran presión. Y bueno, a partir de ahí tuvieron sus chances. Y después, bueno, nos acomodamos en el segundo tiempo, donde hay que felicitar a los muchachos por la reacción que tuvieron. No es fácil tener una reacción como la que tuvieron, estando cero abajo, con una selección como la de Ecuador. Carlos Llanos, Semáforo Deportivo. ¿Este resultado cree ya clasificó a Perú a cuartos de la Copa América? No, no. Nosotros tenemos que jugarnos la última posibilidad con Venezuela. Creo que es importante cómo se dio el trámite del partido. Salimos a ganar, pero bueno, enfrentamos una gran selección que nos presionó, la pasamos mal el primer tiempo. Y después la selección tuvo una muy buena reacción, que posibilitó el empate, que en cierta manera es mejor a perder. Entonces nos da mejores chances. Pero la última fecha nos tenemos que jugar para poder clasificar. Hildeo García, Sport Chigoyano. Con el resultado del partido de hoy, Perú se clasificó para los cuartos de final de la Copa América. Antes de eso, me gustaría saber qué lecciones puede sacar la blanquirroja de este empate pensando en el duelo contra Venezuela. Bueno, todavía no me ha confirmado esa clasificación, así que por el momento no estamos clasificados. Así que tenemos que mentalizarnos para el próximo partido. Bueno, lo nuestro es permanentemente superarnos y mejorar. En el partido nos costó acomodarnos de entrada, no dado por un quedo de la selección, sino por virtud del rival que supo presionarnos, no supo cortarnos el circuito de juego y generarnos situaciones de gol. Nos costó llegar. Y después, en el segundo tiempo, los muchachos en una gran reacción, logramos empatar el partido. Después, en el desarrollo, Ecuador se jugó, con los cambios, tuvo también posibilidades de poder ganarlo, nosotros también tuvimos posibilidad de ganarlo, en un par de contras. Me parece que resultó un partido con dos selecciones que se la jugaron y que me parece que fue atractivo en líneas generales. ¿Cómo analiza al próximo oponente? Bueno, Venezuela es una selección que ha tenido algunos inconvenientes y que está sobrellevando muy bien todo lo que es el torneo, la competencia. Así que es una selección de mucho cuidado, entrega todo, deja todo en el campo de juego, así que sabemos que va a ser un rival duro. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Bueno, si me permite, quisiera esta reacción, aunque no un triunfo, a la gente que la ha pasado mal, tenemos entendido a través del sismo en Perú, y que, bueno, deseamos una pronta recuperación de todo, así que queremos dedicarle esta reacción que tuvo la selección a ellos. Ojalá que por lo menos los haya puesto contentos en cierta manera. Buscábamos un triunfo, pero no pudo. Un abrazo. Muchas gracias, profesor. Adiós. Adiós.